Este es el padre Roberto Minas, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el catorce domingo del tiempo ordinario. La lectura está tomada de Lucas capítulo 10, versos del 1 al 12 y del 17 al 20. Hoy se nos presenta el contenido de este evangelio en el que Cristo envía a sus discípulos de dos en dos con la misión de anunciar al mundo entero que el reino de Dios está cerca. No son pocos los cristianos que aceptan el mensaje de Jesús. Sin embargo, no todos sienten la necesidad de llevarlo a los demás. Los cristianos se han acostumbrado a pensar que esta es una tarea que corresponde a los sacerdotes o a los religiosos como especialistas de la evangelización. El concilio Vaticano II nos ha recordado que a los laicos les corresponde una tarea misionera en este mundo secularizado, en los lugares de trabajo, en medio de las calles, en las grandes ciudades. Entre los mismos cristianos, desde el principio era muy viva la conciencia misionera. San Pedro recuerda que es numeroso el grupo de generosos colaboradores que hay en Roma y son hombres, mujeres y familias enteras. Gracias a ellos, el cristianismo se difundió de persona a persona, velozmente por los caminos del imperio romano y sentían como urgente la necesidad de compartir con otros su propia fe. El misionero que lleva el mensaje de Jesús transmite esa paz. La paz cristiana es la felicidad que brota del encuentro con Dios. Es esta la primera actitud que debe adoptar el seguidor de Jesús en cualquier lugar donde se encuentre. Dar la paz. En nuestro lenguaje de todos los días, pues paz se traduce como una ausencia de conflictos. Pero en el evangelio significa la plenitud de los bienes que el Mesías trajo a la humanidad. Entonces el Papa San Juan Pablo II nos decía que un mundo pacífico es aquel en el que no solo hay orden y unidad, sino sobre todo hay justicia y caridad. En la práctica la paz es el arte de estar de acuerdo. Solo es posible conquistarla con una capacidad de perdonar, estar dispuestos al sacrificio, la entrega generosa, la comprensión de los demás, la apertura a todas las sensibilidades. ¿Está esa paz en nuestra alma? Decía Gandhi que la violencia es el arma de los débiles y la no violencia el arma de los fuertes. En realidad el arma de los fuertes es el amor, es el poder que une, porque primero elimina todas las injusticias. A todos nos impresiona cuando vemos a una persona que es capaz de mantener la paz y la serenidad en situaciones en las que de costumbre se piensa encontrar solo angustia y temor. ¿Cómo calmar esa ansia de la inquietud, del nerviosismo, la turbación y el miedo? Jesús nos dice que no tiemble su corazón. El remedio está en la confianza en Dios. Entonces nosotros como cristianos, como servidores de Dios, le pedimos a Él que continuamente vivamos esa paz en nuestros corazones. Y nos dice, pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Entonces necesitamos orar siempre por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Ese don se lo vamos a pedir a nuestro Señor en este día domingo y a lo largo de esta semana ofrezcamos nuestras oraciones para que haya más jóvenes que decidan ingresar a la vida sacerdotal o religiosa. Se lo vamos a pedir por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en este mes de julio, en que pronto celebraremos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Y que a todos nos bendiga el Dios, que es misericordioso y que nos acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.